Ok, perfecto. Voy a regresar a estarles compartiendo esta pequeña presentación que tenemos aquí, ya que tengo un par de slides en los cuales les voy a estar presentando una breve introducción a cuáles son los temas que vamos a estar tocando el día de hoy y en qué me voy a enfocar principalmente en este pequeño bloque. ¿No? Entonces, como les comentaba, yo voy a estar enfocando más que nada en cómo es un día con Soho One, cómo es que se ve el trabajo integrado, ¿no? Como mi compañero Asael ya lo estuvo diciendo, es muy bien sabido que Soho One es considerado como un sistema operativo completo para todas las organizaciones que necesitan diferentes tipos de soluciones para diferentes tipos de problemáticas, ¿no? Entonces, el día de hoy nos vamos a estar centrando principalmente en cómo se ve un día normal en Soho One, cómo puedo estar interactuando con todos los compañeros de mi organización, cómo les puedo estar compartiendo diferentes archivos, diferentes datos del día a día y cómo podemos estarnos organizando justamente para incentivar el trabajo completamente en equipo. Ok. Me presento. Mi nombre es Jorge Armando Viveros Pérez. Actualmente, pues, mi función es como Senior Customer Success en el equipo de Soho de Latinoamérica. Ok. Entonces, como les comentaba, a manera de una pequeña agenda, primeramente vamos a estar repasando cómo sería el trabajo diario en la actualidad, cuáles son las realidades en las que nos estamos enfrentando hoy en día. También, por ejemplo, la importancia que tiene tener un ecosistema de trabajo completamente integrado. Y, por último, vamos a estar mencionando cuáles son las aplicaciones que, por ejemplo, nos pueden estar sirviendo para incentivar justamente la comunicación interna. Y, pues, claro, aparte de esto de toda la gestión interna, de cómo es el trabajo en equipo día con día, pues, también vamos a estar repasando diferentes aplicaciones que justamente se están enfocando en la parte de la productividad. Sabemos bastante bien que en las actividades diarias necesitamos estar checando, ya sea nuestro correo electrónico, estar hablando con diferentes miembros de nuestros equipos. Pero, a fin de cuentas, también conocemos perfecto que también Soho One nos puede permitir estar ya en un ambiente productivo, ya en un ambiente laboral, justamente cuando tenemos comunicación con nuestros clientes, cuando estamos ya trabajando en proyectos reales, entonces también vamos a estar repasando cómo podemos estar integrando este tipo de aplicaciones y cómo nos van a estar sirviendo principalmente para incentivar el trabajo en equipo y la comunicación interna. Ok, me gustaría comenzar con esta pequeña frase de una persona bastante famosa que sería Michael Jordan, muchísimos los hemos de conocer, que dice lo siguiente, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Ok, entonces, vaya, me parece bastante apropiada esta pequeña frase, ya que es justamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿No? Este, puede ser que nosotros tengamos miembros de nuestro equipo que sean bastante fuertes, que sean bastante aptos para estar cumpliendo con todas las actividades que necesitamos estar haciendo el día con día. Sin embargo, de nada serviría que seamos completamente aptos si no nos vamos a poder estar comunicando directamente con nuestro equipo. Naturalmente, muchísimas organizaciones, ya sea que tengan uno, veinte, cincuenta, hasta quinientos o más empleos, es parte crucial del día a día que nos podamos estar comunicando sin problemas y claro está que podamos estar compartiendo archivos, que podamos estar compartiendo información de una manera ágil y de una manera completamente especializada. Ok, entonces, comencemos desde la parte del trabajo diario en la actualidad. Este tema es bastante importante partiendo desde que, como muchos lo hemos ya de saber, estos eventos desafortunados que iniciaron desde el 2020, dada la pandemia que sucedió, dado por el coronavirus, nos hemos visto forzados a estarnos adaptando de manera completamente imprevista al trabajo remoto, a utilizar muchísimo más las tecnologías de hoy en día que están completamente en la noble. Ok, entonces, de estos puntos importantes, les podría mencionar algunos, ¿no? Que, por ejemplo, hoy en día la interacción con la tecnología es completamente inevitable. Puede ser que seamos un poquito conservadores en estos aspectos, pero vivimos en una sociedad que simplemente trabaja día con día con la tecnología. Si nuestro negocio no está relacionado con la tecnología, vaya, esto pasa a segundos planos, porque a fin de cuentas las comunicaciones con nuestros clientes, las comunicaciones con nuestros miembros del equipo, simplemente dependen de algún tipo de tecnología implementada. También, por ejemplo, es necesario mantener comunicación por distintos medios, ya sean redes sociales, ya sean chats completamente internos, ya sean diferentes medios de comunicación que les vamos a dar a nuestros clientes, como sería un chat en línea, como sería, por ejemplo, el correo electrónico, etcétera. Es completamente necesario para cuidar la parte más importante de nuestro negocio, que bien sabemos que serían, a fin de cuentas, nuestros clientes. Y, por último, también tenemos que es necesario tener comunicación inmediata, actualizada y completamente integrada. De hecho, esta es la palabra clave para estos puntos que estamos tocando el día de hoy, ¿no? Que sería la integración. A fin de cuentas, a partir de esto nace este paquete que mi compañero Azahel ya les estuvo platicando. Contamos con Soho One, que tiene más de 45 aplicaciones. Y, pues, bueno, esto nace a partir de la importancia del trabajo integrado. Como les comentaba, tenemos muchísimas soluciones, por ejemplo, para la comunicación interna, para estarles dando comunicación directa a nuestros clientes. Por ejemplo, si estamos proveyendo una mesa de ayuda o, por ejemplo, soporte técnico directamente a nuestros clientes, vaya, tenemos diferentes problemáticas, diferentes tipos de soluciones que nos puede estar brindando justamente nuestro paquete de Soho One. ¿Ok? Otros puntos importantes de lo que sería el trabajo integrado es de que empecemos desde que es necesario estar siempre en constante comunicación interna, como ya se los estaba comentando. No nada más que tengamos un canal, por ejemplo, un chat interno, que de hecho es lo que les voy a estar presentando a continuación. No únicamente eso, sino que necesitamos tener herramientas que nos faciliten, por ejemplo, estar compartiendo un archivo, por ejemplo, compartir algún tipo de correo electrónico. Tenemos funcionalidades muy interesantes que puede ser que en vez de que nosotros tengamos que estar sacando una captura de pantalla, estar esperando a subiéndole algún chat, vaya, estar compartiendo directamente un correo electrónico. Oye, mira, compañero, fíjate que este correo electrónico dice esto y esto y esto. Entonces, vaya, este es el plus que tiene Soho One, ¿no? Que nos ofrece muchísimas opciones para estar integrando nuestras aplicaciones de una manera fácil y eficaz. Otro punto muy importante es de que no es óptimo tener demasiadas aplicaciones en diferentes repositorios. Existen muchas limitantes en cuanto a las integraciones. Es justamente lo que comentaba mi compañero Asael en el aspecto de la integración espagueti. No puede ser que tengamos un servicio comprado con una marca, con alguna otra marca. Funcionan bastante bien una para una solución, otra para otra solución. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? A veces estamos limitados a decir, ok, mi software no es compatible con este otro servicio que ya está en la nube. ¿Cómo le hacemos? A veces muchos clientes puede que estén sufriendo de que no están integradas ciertas aplicaciones o van a depender de alguna persona experta en tecnología que haga algún tipo de integración, ya sea por medio de código, ya sea utilizando APIs y demás. Si bien Soho no está peleado con ningún tipo de integración, ese es el plus también que ofrece nuestro paquete Soho One. Que no necesitamos estar recurriendo a algún otro tipo de servicio fuera de Soho. Soho One ya lo tiene. Y pues obviamente, naturalmente, como ya están adentro de la misma suite, pues se nos van a ofrecer muchísimas facilidades para hacer este tipo de integraciones. Ok, otros dos puntos importantes del trabajo integrado es de que, como le he comentado, ¿no? Necesitamos nosotros estar compartiendo datos, compartir archivos, correos de manera inmediata, también para que no estemos perdiendo el tiempo en alguna actividad que vaya, está de más estar perdiendo tiempo con ella. Sin embargo, tenemos que estarla haciendo. Y aparte de esto, es de que nosotros necesitamos tener nuestras herramientas del día a día completamente integradas, justo para lo que les estaba comentando, ¿no? Para hacer el trabajo más sencillo. Entonces, como les he estado comentando, Soho, a fin de cuentas, tiene todas estas herramientas que todo negocio necesita. Puede ser que ustedes solamente necesiten aplicaciones para llevar la contabilidad, aplicaciones para estar llevando todo el registro y toda la gestión de proyectos, una mesa de ayuda, chat en línea, chat corporativo. Entonces, este es el tipo de soluciones que Soho se ha estado enfocando en proveer a nuestros diferentes tipos de clientes. Ok, retomando la parte de la integración Spaghetti, esta imagen me parece bastante importante. Como les comentaba, Soho One es un ecosistema conectado. Y, de hecho, algo que me parece muy importante compartirles también acerca de Soho es de que nosotros confiamos muchísimo en nuestros productos. Esto quiere decir que también Soho utiliza sus propias aplicaciones para que todos sus equipos de desarrollo, para que los equipos de soporte nosotros utilicemos en nuestro día a día y en nuestras actividades diarias mismas aplicaciones de Soho. Entonces, como pueden ver en esta imagen, tenemos diferentes opciones, ya sea para estar creando marketing, ya estar para estar ofreciendo servicios de mesas de ayuda, recursos humanos. Vaya, como pueden ver, tenemos muchísimas vertientes y sin problemas las podemos estar conectando una con otra para que no perdamos información, para que no tengamos que estar migrando todas las bases de datos que tengo, por ejemplo, en soporte técnico. Quiero pasarlos otra vez a mi CRM para que tenga las mismas bases de datos y estén sincronizadas. Olvídense de ese tipo de problemas. Con Soho One contamos justamente con este tipo de soluciones. Ok, entonces, para finalizar esta pequeña introducción, como les comentaba, en esta sesión me voy a estar enfocando principalmente en aplicaciones que nos pueden servir para incentivar la comunicación y gestión interna, como, por ejemplo, lo que sería Soho Mail, Soho Meeting, para estar creando sesiones remotas, ya sea con nuestros clientes o con nuestros compañeros. Soho People lo vamos a estar viendo muy rápidamente para que podamos estar viendo cómo podemos seccionar nuestra organización en diferentes departamentos, cómo sirve la parte del autoservicio, de que yo puedo ver mi información propia, si yo quiero estar pidiendo algún permiso. Para esto nos sirve Soho People. Soho Connect, una aplicación muy importante para la comunicación interna y para las organizaciones. Esto funciona como si fuera una intranet para estar manteniendo, ya sean eventos, ya sean asambleas, ya sea cualquier tipo de anuncio que les queramos dar a todos nuestros compañeros o bien algún departamento específico. Soho Connect nos puede apoyar para esto. Y, pues, obviamente también Soho Click, ¿no? Que sería un chat completamente corporativo, que tiene muchísimas funcionalidades que nos van a estar apoyando para que siempre estemos en contexto, para que siempre nos podamos adaptar inmediatamente a los cambios que sabemos que están a pie del día, ¿no? También, por ejemplo, vamos a estar viendo algunas aplicaciones que nos sirven justamente para la productividad, como lo que sería WordDrive, que es un repositorio completamente en la nube. De hecho, todas las aplicaciones están en la nube, pero, por ejemplo, WordDrive nos permite estar creando diferentes carpetas, subcarpetas, estar creando desde cero diferentes archivos, como lo que sería lo equivalente a archivos de Word, hojas de Excel, presentaciones. Y, pues, obviamente también tenemos otro tipo de aplicaciones ya en un ambiente productivo, por ejemplo, CRM, para llevar toda la gestión de nuestros contactos, clientes y demás. Soho Desk, justamente para estar creando tickets. Y ofrecer una mesa de ayuda a nuestros clientes. Y también, por ejemplo, un muy buen ejemplo sería Soho Projects, que dentro de las últimas actualizaciones que se le hicieron a esta herramienta, se creó un módulo completamente nuevo que nos sirve para estar incentivando el trabajo en equipo y la comunicación. Ok, entonces, ahora sí, esta simplemente fue una breve introducción. Vayamos directamente a la demostración para que ustedes puedan apreciar diferentes puntos de cómo podemos estar trabajando el día con día con estas aplicaciones ya integradas. Ok, entonces, voy a empezar a pedirles mi pantalla. Y voy a esperar a que me den, por favor, su confirmación de que la pueden ver correctamente. Ok, perfecto. Veo que ya están confirmándome que sí pueden ver bien mi pantalla. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, ¿no? Un muy buen ejemplo para empezar, con un día a día adentro de Soho, podemos partir desde Soho Click. Ya que aquí nosotros tenemos absolutamente a todos nuestros compañeros de la organización, a todos los departamentos que quizá los creamos desde Soho People, pero con esta integración ya los tenemos aquí adentro de Soho Click. Entonces, esto es del día a día. Y, de hecho, retomando lo que les comentaba en un inicio, del rápido, de cómo cambia la naturaleza de las cosas, cómo cambian, por ejemplo, con todo esto del coronavirus, muchísimas empresas se vieron en la necesidad de estar implementando nuevas tecnologías en su día a día. Y, pues, bueno, de hecho, Soho Click, a pesar de que es una aplicación que ya tenía mucho tiempo en el mercado, también ha sufrido diferentes cambios que, pues, simplemente fueron para bien, ¿no? Por ejemplo, aquí, como lo podemos estar viendo, nosotros ahora podemos estar verificando nuestro estatus. Podemos estar haciendo un check-in, check-out, justamente para decir, ok, son las 9 de la mañana. Yo trabajo en un horario de oficina de 9 a 6. Mi organización ya tiene todos los horarios completamente establecidos. Para que así yo, que ahorita estoy trabajando de manera remota, pues, puede indicar que ya he llegado a mi trabajo y voy a empezar con mis actividades del día a día, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo aquí ya estoy logueado. Podemos estar haciendo check-in, check-out y, justamente, tenemos, pues, esta parte, el reloj interno para que, por ejemplo, en Soho People, que eso lo vamos a ver brevemente, podamos estar checando toda la parte de las asistencias, si faltaste algún día o, por ejemplo, si nada más estuviste trabajando medio tiempo y necesitas pedir algún permiso. Entonces, desde aquí, desde Soho Click, empieza el día a día, ¿no? Es como de, ok, yo ya llegué a mi oficina, estoy listo para trabajar. Ok, como pueden ver, también tenemos diferentes estatus. Por ejemplo, para hacerles saber a nuestros compañeros que estamos completamente disponibles o bien estamos ocupados, podemos estar cambiando sin problemas con un solo click nuestro estatus. También tenemos estas diferentes opciones. Por ejemplo, algo muy importante es de que no olvidamos el factor humano. Sabemos que, si bien tenemos nuestras actividades día con día, seguimos siendo personas, ¿no? Entonces, a veces, con el trabajo remoto, como que olvidamos esa parte. Sin embargo, ese es un punto que, Soho, está incentivando muchísimo, ¿no? No olvidemos el factor humano. Somos personas, somos compañeros. Entonces, pues vaya, ¿no? Aquí es completamente válido. Tenemos, por ejemplo, un lunch break para la hora de comida o, por ejemplo, acabo de finalizar una tarea bastante pesada. Me voy a tomar 15 minutos de break, ¿no? Entonces, también tenemos este tipo de estatus. O bien, si queremos algún tipo de estatus completamente personalizado, como lo pueden ver, yo aquí puedo cambiar mi icono a disponible o way. Y, pues, aquí simplemente puedo estar escribiendo cuál es la actividad que estoy haciendo, ¿no? Si alguna persona me está escribiendo, no he contestado, pues que puedan darse cuenta de lo que estoy haciendo en estos mismos momentos. Ok, entonces, vaya, esto es simplemente para empezar. Tenemos muchísimas otras funcionalidades, como, por ejemplo, aquí tenemos, partamos desde las menciones. Aquí dentro de Soho Click nosotros podemos estar también comunicando, ya lo hemos dicho, de manera instantánea con todos nuestros compañeros. Pero algo muy importante, sabemos que quizá puede que tengamos muchísimos canales de comunicación, que tengamos muchísimos compañeros y muchísimos grupos que estamos utilizando día con día. Entonces, tenemos esta pequeña funcionalidad de hacer menciones, ya sea de que a lo mejor yo estaba muy ocupado, no vi algún chat en específico, no para nada. Uno de mis compañeros me hizo la mención y aquí se queda guardada, ¿no? Entonces, yo con un solo clic puedo darle clic a este mensaje. Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, Jimena me está diciendo que la apoye con un visto bueno de todos estos documentos que se están gestionando. Entonces, con un solo clic yo puedo ir directamente a esta conversación. Como pueden ver, esta es una discusión de un proyecto en el que mi organización está trabajando. Aquí están todos los participantes de este proyecto. Si hay alguna otra persona que no esté en este proyecto, pero que necesitamos de su ayuda, la podemos estar invitando sin ningún problema. Ok, entonces, como pueden ver, yo aquí completamente en tiempo real puedo seguir contestando. Por ejemplo, gracias, Jimena, y me pongo a checar toda esta parte. Me parece que sí lo pueden escuchar. Esto es un punto muy fuerte también de Soho Click. Claro que tenemos las notificaciones también por sonido. Las podemos estar activando y desactivando de esta manera con un solo clic. Bastante sencillo. Sé que si nos queremos estar centrando en algún tipo de actividad y nos queremos concentrar, pues simplemente muteamos esta parte de los sonidos. Ok, entonces, así de sencillo, como pueden ver, simplemente con un arroba, yo puedo estar también haciendo menciones a alguno de mis compañeros. Por ejemplo, me apoyas también para verificar los registros. Así de sencillo, nosotros podemos estar comunicándonos de manera más ágil, por así decirlo, con nuestros diferentes compañeros. Como pueden ver, yo aquí también tengo diferentes documentos que estuve agregando a esta sala de chat. Esto es bastante importante. Por ejemplo, aquí tenemos este pequeño botón que nos puede estar permitiendo muchísimas funcionalidades. Por ejemplo, estar cargando archivos directamente desde la nube. Los puede estar cargando directamente desde el escritorio. Voy a aprovechar aquí para hacer mención a esta aplicación, que la vamos a estar viendo, de hecho, en todas las aplicaciones que les tengo preparadas el día de hoy, que sería Soho WorkDrive. A fin de cuentas, como les comentaba, de hecho, voy a aprovechar para saltar brevemente a esta aplicación. Es así como se muestra Soho WorkDrive. Como ya les estaba comentando, Soho WorkDrive es un repositorio completamente en la nube que nos va a estar permitiendo gestionar todo tipo de archivos. Por medio de carpetas, subcarpetas, podemos estar creando también archivos completamente desde cero. Por ejemplo, con Soho Writer, que sería nuestra aplicación especializada para estar haciendo documentos completamente de texto. También cuenta con estas funcionalidades para estarles agregando diferentes formatos, cargar más imágenes. Vaya, tenemos toda la libertad para estar creando documentos totalmente personalizados. Por ejemplo, también hojas de cálculo con diferentes fórmulas, con diferentes gráficas. También las podemos estar creando desde cero. Por ejemplo, también Soho Show. Como ya se deben de imaginar, todas estas presentaciones que hemos estado mostrando en todos estos seminarios, pues, obviamente, también han sido creadas por Soho Show, que nos permite estar creando para la parte de diseño, para la parte de marketing, pues, cualquier tipo de transición, cualquier tipo de animación, cargar más imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, justamente para esto nos sirve lo que sería toda esta aplicación muy robusta, que sería Soho WorkDrive. No es nada más para que nosotros podamos estar creando archivos desde cero. Claro está, podemos estarlos cargando, cargar algún PDF, si ya tenemos alguna presentación, si ya tenemos un archivo ya hecho, lo podemos cargar y, posterior a esto, seguirlo editando sin ningún problema. Podemos cargar, inclusive, una carpeta para estar agilizando más nuestros procesos, o bien lo podemos importar desde algún otro tipo de novel. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo esta carpeta que sería para un proyecto de software y nosotros aquí, por ejemplo, de todos los archivos que ya hemos estado cargando, como pueden ver, yo puedo seleccionar algún archivo y aquí mismo ya tengo este botón que dice compartir. Así de sencillo, yo puedo agregar algún miembro para que esté trabajando en este mismo archivo al mismo tiempo que yo. Ahí me va a estar apareciendo la sesión de esta persona. Si estamos trabajando, por ejemplo, en una hoja de cálculo, ambas personas pueden estar al mismo tiempo trabajando en el mismo documento y estar viendo quién está haciendo cada cambio, ¿no? O bien podemos estar creando enlaces externos para también compartirlo con alguna persona, quizá nada más para darle el permiso de ver, ¿no? Entonces, como pueden ver, cuando nosotros estamos compartiendo, yo aquí simplemente agrego a qué persona de toda mi organización, recordemos que aquí adentro de Soho Click yo tengo a todos mis compañeros de trabajo aquí en este pequeño apartado de contactos. Entonces, esto sirve justamente para trabajar ya con toda la organización. Entonces, aquí simplemente es necesario que yo escriba el nombre de alguna persona, como pueden ver aquí ya me aparece, y pues aquí simplemente le defino cuál es el nivel de acceso que esta persona va a tener. Por ejemplo, si nada más quiero que vea este archivo, si yo nada más quiero que vea y también me pueda hacer comentarios para tener un poquito de feedback de qué le parece el trabajo que yo estoy haciendo hasta ahorita, podemos tener todas estas opciones. Claro está, se los podemos compartir para que ellos puedan editar también, o bien que tengan absolutamente todos los permisos para que nuestro trabajo sea completamente en equipo. Ok, entonces, pues vaya, este es un breve recorrido a todo el potencial que tiene esta herramienta. Como les comento, es bastante robusta directamente de Soho World Trade, y pues bueno, la vamos a estar viendo presente en la mayoría de las aplicaciones. Entonces, regresemos a Soho Click, es justamente lo que aquí tengo. Por ejemplo, estos dos documentos, como pueden ver, son los mismos documentos que yo tengo aquí cargados adentro de Soho World Trade. Sin problemas, yo puedo aquí seleccionar Click, adjuntar de la nube, y aquí vaya, como les comentaba, Soho no está peleado con ningún tipo de integración. Vaya, ya sea que no están utilizando Soho One, sino alguna aplicación a la cart por parte de Soho, de igual manera nosotros somos compatibles, por ejemplo, con Google Drive, con Dropbox, OneDrive, etc. También para que si hay algún servicio que ustedes ya están utilizando, de igual manera no van a tener muchos problemas para estar haciendo este tipo de integraciones. Ok, entonces, por ejemplo, aquí simplemente me voy a mi cuenta de Soho World Trade, y pues aquí me estarían apareciendo todas las carpetas que yo tengo acceso. Inclusive yo puedo seleccionar, por ejemplo, qué carpetas han sido compartidas conmigo, para estar cargando desde ahí, pues, diferentes documentos. Entonces, es así de sencillo como nosotros podemos estar adjuntando documentos a nuestras diferentes conversaciones del día a día. Y como pueden ver, aquí está este documento pingueado, por así decirlo, para que, por ejemplo, si queremos poner algún recordatorio o algún mensaje bastante importante adentro de esta sala de chat, aquí siempre esté visible, como lo pueden ver, de este color crema, para que no tengamos algún tipo de inconveniente o bien algún tipo de estatuto, algún tipo de regla que tengamos en estos canales, los podemos pinguear hasta arriba, para que así todos los miembros de este canal de chat, pues, puedan verlo, ¿no? Y que no pase por alto. No es únicamente esta parte adentro de las salas de chat. Por ejemplo, podemos estar mencionando a todos. Por ejemplo, ponemos un all y darles un recordatorio, ¿no? Recuerden, tenemos junta en cinco minutos. Esta sería, de hecho, la manera manual. Me parece que sí pudieran escuchar el sonido de la notificación, para que así todos puedan estar atentos, ¿no? Esto es un gran recordatorio para que no puedan olvidar que tenemos una junta. Como les comentaba, esto es de manera manual, lo podemos estar también automatizando sin problemas. Nosotros, por ejemplo, desde aquí podemos estar creando un recordatorio bastante sencillo. Simplemente ponemos aquí el mensaje, por ejemplo, junta con cliente. Y nosotros aquí seleccionamos qué día, qué fecha, a qué hora vamos a tener esta junta, AM o PM, y pues simplemente lo damos en establecer, ¿ok? Por ejemplo, aquí lo tengo. Vamos a poner a las 11. Y listo, ¿no? Es así como yo puedo estar estableciendo recordatorios, para que no tengamos ningún tipo de percance o algo que se me haya olvidado. Estas aplicaciones, de hecho, como pueden ver, son completamente inteligentes. Entonces, nos van a estar ayudando también a que el error humano, pues, se minimice. ¿Ok? Entonces, vaya, tenemos todas estas opciones. De hecho, es así como se ve un reminder o bien un recordatorio completamente automatizado. Este, por ejemplo, ¿no? Aquí dice checar los documentos finales del proyecto. Entonces, vaya, esto incentiva muchísimo la actividad interna con todos nuestros miembros de los equipos. Algo muy importante también es de que, por ejemplo, desde aquí yo puedo estar viendo absolutamente todos los recordatorios que tengo hasta la fecha. Si quiero estar simplemente tengo 10, 5 minutos libres, puedo estar verificando qué cosas tengo yo pendientes. Por ejemplo, también nosotros desde aquí podemos estar viendo todos los eventos que tenemos ya programados. Por ejemplo, tenemos una discusión pendiente con el equipo de desarrolladores o queremos ver algún tipo de actualización con el equipo de marketing. Como pueden ver, yo aquí puedo tener todos mis eventos completamente organizados. Bastante sencillo crearlos completamente desde cero. Inclusive, como les comento, que Soho Click es bastante robusto. Podemos estar creando meetings donde nosotros activemos nuestra cámara, podamos tener una conversación completamente en tiempo real o simplemente una llamada. De hecho, ese es un punto muy fuerte. Nosotros podemos, por ejemplo, yo aquí voy a seleccionar a mi compañero Alfredo. Y como pueden ver, tengo aquí el ícono inmediatamente para que yo pueda iniciar una llamada en tiempo completamente real con esta persona. Quizá vamos a discutir algún tema bastante técnico, bastante complejo. El chat inclusive nosotros conocemos muy bien que a veces no puede ser lo mejor a pesar de que el chat es en tiempo real. Vaya, nos cuesta estar escribiendo tanto. Entonces, sin problemas, iniciamos una llamada con este compañero y listo. Entonces, como pueden ver, Soho Click nos ofrece muchísimas opciones para estar incentivando el trabajo en equipo, que siempre tengamos el contexto necesario. Y la parte inteligente, que serían toda la parte de los recordatorios. Algo muy importante, de hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, con CRM, con Soho Desk. Inclusive aquí ya tenemos bots que han sido precargados. Por ejemplo, para que aquí mismo, si yo estoy trabajando con Soho Desk, aquí me aparezca, por ejemplo, un reporte que yo estuve programando para que me ponga cuántos tickets tenemos abiertos, cuántos tickets ya se pasaron del tiempo que debíamos de cerrarlos. Entonces, tenemos este tipo de bots también de las aplicaciones propias de Soho que nos pueden estar permitiendo. Entonces, vaya a grandes rasgos, pues este es simplemente un overview de todo el poder que tiene directamente Soho Click. No acaba hasta aquí. De hecho, esta sería la primera aplicación. Saltemos directamente, por ejemplo, a Soho Mail. No sabemos que, como les estaba comentando, y esto es simplemente un pequeño ejemplo. Son 9 de la mañana, va a empezar mi turno. Yo abro Soho Click y hago mi check-in sin problemas. ¿Qué pasa después? Ok, no veo que tenga algún chat disponible o más bien algún chat que no he leído. De hecho, por ejemplo, aquí voy a abrirlo con otra cuenta. Como pueden ver, aquí yo puedo estar viendo de todos los chats que tengo aquí. Estos son 8 mensajes que no he leído. Y, por ejemplo, un bot de Wordtribe que me está mencionando, que Jorge Armando, recordemos aquí, por si los estoy confundiendo, abrí otra cuenta de Soho One, que sería un miembro de mi organización. Entonces, esta persona está siendo notificada de que yo le acabo de estar compartiendo una carpeta directamente en Wordtribe. Ok, entonces, es así como se ve cuando tenemos todos estos mensajes pendientes. Entonces, ahora sí, ¿no? Como les comentaba, retomando lo que les estaba platicando, ya hice el check-in. No tengo a lo mejor algún mensaje sin leer. Siguiente paso de un día a día a día, pues, simplemente sería checar el correo electrónico, ¿no? Entonces, claro está. Muchos ya de ustedes han de conocer Soho Mail. A fin de cuentas, es nuestro manejador de correo electrónico completamente estandarizado. Tiene muchísimas otras herramientas justamente para estar separando por carpetas, correo no deseado, correos más importantes, borradores, plantillas. Entonces, vaya, bastante robustas. A lo que quiero llegar con esto y a lo que nos estamos enfocando el día de hoy, pues, es más que nada a la integración que tiene con otras aplicaciones. En este caso, pues, uno de los puntos más fuertes, pues, claro queda, sería la integración que tenemos directamente con Soho Click. Ok, entonces, por ejemplo, yo aquí estoy abriendo un correo electrónico de esta pequeña publicidad que me llegó aquí a mi correo. Entonces, por ejemplo, yo quiero compartir este correo electrónico con alguna persona. Aquí tenemos la parte de estar compartiendo estos correos electrónicos. Yo aquí ya activé esta pequeña función. Entonces, como pueden ver, aquí yo tengo un pequeño apartado que me permite estar escribiendo comentarios. Y yo puedo estar viendo los comentarios que he hecho previamente. A lo que quiero llegar es a esto. Yo aquí hice la, yo etiqueté a mi compañero Alfredo Smith. Hola, Alfredo, ¿me apoyas, por favor, para checar este correo? Podría hacer una buena relación de negocios. Vayamos a la cuenta de Alfredo, que la tengo aquí abierta. Abro mi aplicación de Soho Mail. Y como pueden ver, yo aquí tengo estas notificaciones. Entonces, aquí mismo están, ¿no? Jorge Armando Viveros me mencionó en un comentario para que lo apoye a checar ese correo electrónico. Quizá ese correo electrónico a mí no me llegó. Yo, yo, Alfredo, que estoy en esta sesión, no pasa nada. Si Jorge, que él sí recibió el correo, ya me etiquetó en esta parte, me compartió el correo, yo sin problemas lo puedo estar viendo. También para que yo tenga el contexto, ¿no? A veces, vaya, muchísimas personas aplican la de estar reenviando el correo electrónico y pongo en copia a ti, te pongo en copia a ti, pero vaya, se hacen cadenas interminables de correo electrónico, ¿no? Entonces, vaya, esta pequeña funcionalidad de estarlos compartiendo, pues es bastante, bastante fuerte y nos simplifica un poquito más el trabajo diario. Otro punto muy importante de las aplicaciones, de esta aplicación de Soho Mail es que, como pueden ver aquí en la parte superior de este correo electrónico, yo puedo estar iniciando un chat sobre este correo electrónico, ¿no? Entonces, simplemente le doy clic aquí y aquí no le puedo poner un título, por ejemplo, discusión de correo electrónico. Aquí simplemente con un solo clic puedo estar agregando a los participantes. Por ejemplo, quiero estar trabajando con Alfredo. Aquí me aparece Alfredo Smith, que sería mi compañero. También lo puedo poner con Jimena, que sería otro compañero. Entonces, como pueden ver, así de sencillo podemos estar creando nuevas discusiones. Y, de hecho, este es otro punto muy importante que ofrece Soho One. A fin de cuentas, como pueden ver, está bastante pequeño. Espero que sí lo puedan apreciar. Aquí mismo, hasta abajo de nuestras aplicaciones, de hecho, esto nos va a aparecer en todas. Tenemos este pequeño monú donde podemos estar viendo aquí todos los chats que estoy utilizando hasta el momento. Por ejemplo, todos los canales, el grupo de marketing, el grupo de developers, aquí los podemos estar viendo. O bien todos mis contactos, ¿no? Si yo quiero estarles hablando a alguien en específico, desde aquí mismo, sin necesidad de estar abriendo Soho Click, yo aquí ya lo puedo estar viendo. O bien, como les acabo de mencionar, ¿no? Yo aquí quiero abrir una discusión acerca de este correo electrónico en específico. Y listo, ya invité a Jimena, ya invité a Alfredo. Y listo, ¿no? Por ejemplo, hola chicos, podemos discutir este correo. Y listo, ¿no? Y, por ejemplo, claro está, ¿no? Esta es una interfaz un poquito más pequeña, un poquito reducida, más que nada minimalista. Pero, por ejemplo, yo me regreso aquí a Click, busco mis discusiones y, por ejemplo, aquí están mis conversaciones. Discusión de correo electrónico. Entonces, como pueden ver, esta integración es súper robusta y, más que nada, nos puede estar sirviendo para estar guardando muchísimo tiempo. En vez de que, no sé, que generemos un meeting y empezar a buscar el correo electrónico o bien copiar a 5 más personas a una cadena interminable de correos, simplemente creamos un canal de Click y listo. Inclusive, por ejemplo, si esto es muy importante, yo puedo hacerle un pin también para que aquí siempre esté a la mano, adentro de mis anclas, esta pequeña conversación. Ok, entonces, vaya, ese es uno de los principales puntos que tiene esta integración directamente Soho Click con esta otra aplicación de Soho Mail. Claro está que aquí también, por ejemplo, al momento de que nosotros estamos haciendo correos electrónicos, pues nosotros aquí tenemos justamente este pequeño botón, ¿no?, de que nosotros podamos estar adjuntando desde WordDrive algún tipo de archivo que ya tengamos en nuestro repositorio. Como les comentaba, Soho Word lo vamos a estar viendo en prácticamente todas las aplicaciones. Ok, entonces, vaya, me voy a regresar un poquito a Soho Showtime. Simplemente voy a hacer un chequeo. Sí, todavía me pueden escuchar correctamente. Están viendo bien mi pantalla, ¿correcto? Espero su confirmación, por favor. Ok, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuemos. Ya tenemos cubierta la parte Click, ya tenemos cubierta la parte Soho Mail. Vaya, como pueden ver, de hecho, ni siquiera hicimos un recurrido completo de la aplicación como tal, sino simplemente cómo trabajan estas integraciones. Entonces, por ejemplo, otro punto muy fuerte que les comentaba en la presentación inicial, que contamos directamente con Soho Connect. Soho Connect puede estar funcionando como una intranet para que nosotros tengamos una comunicación. Y más que nada, la parte de los avisos, la parte ya de toda la gestión interna de la organización, para incentivar la comunicación, pues tenemos justamente Soho Connect. Aquí tenemos, por ejemplo, el apartado de fuentes, donde yo puedo estar viendo el muro de toda la organización. Vaya, todos los posts que han sido completamente públicos, que han sido compartidos con absolutamente todos los compañeros de esta organización, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos todas las fuentes, que esto quiere decir que son todas las publicaciones que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, podemos inclusive comentar, podemos dar me gusta. De hecho, esto es a manera de una pequeña red social, también para expresarnos un poquito más, ¿no? Podemos estar dando likes, podemos estar reaccionando. Si este es un post que me hizo enojar, por ejemplo, o algo así, también, claro está, ¿no? Lo podemos estar haciendo. Aquí tenemos muchísimas opciones. Por ejemplo, también tenemos el pequeño repositorio de archivos. Entonces, este es el mismo caso. Nosotros podemos estar creando diferentes carpetas. Y si nosotros queremos estar subiendo algún tipo de archivo, pues claro está, lo podemos estar subiendo directamente desde la nube, que claro está, aquí vamos a encontrar directamente a Soho Wordtry, ¿no? Tenemos la parte de los manuales. Esto lo vamos a ver adentro de un departamento. Por ejemplo, nosotros aquí podemos estar viendo todos los eventos que nuestra organización tiene. Por ejemplo, si vamos a hacer algún tipo de junta, todo el equipo de marketing, por ejemplo. Si queremos estar revisando algún tipo de proceso o algo muy importante a nivel organización, aquí nosotros tenemos nuestro calendario, ¿no? Inclusive lo podemos ver por día, por mes, por semana o inclusive, pues, a manera de una lista, ¿no? Aquí yo puedo estar viendo toda la parte de los eventos. Y claro está, también tenemos esta integración con nuestra aplicación de Soho Survey, justamente que nos va a estar sirviendo para estar haciendo diferentes tipos de encuestas. Por ejemplo, no sé, como les comentaba Soho, un punto muy fuerte que le gusta incentivar es de que no olvidemos que seguimos siendo humanos. Todos tenemos nuestras responsabilidades, pero el factor humano siempre está ahí, ¿no? Siempre está presente. Entonces, algo que incentiva mucho Soho Connect es de que nosotros podamos estar haciendo publicaciones, podemos estar haciendo encuestas, podemos estar haciendo preguntas rápidas, inclusive asambleas, para que nosotros mantengamos una comunicación muy, 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 muy sana con todos los miembros de nuestra organización y que ellos también tengan la oportunidad de tener un voto o una participación adentro de toda nuestra organización para que así también nosotros podamos escuchar a todos nuestros empleados y saber si las decisiones que estamos tomando son las correctas o si no estamos pasando por alto algún tipo de aspecto con algún empleado. Entonces, como pueden ver, esto me mandó directamente a la aplicación de Soho Survey. Desde aquí yo puedo estar haciendo cualquier tipo de encuesta, satisfacción de mis empleados. Si ellos consideran que tenemos algún tipo de área de mejora, vaya, tenemos todos estos tipos de diferentes campos, podemos cargar imágenes, escalas de desplazamiento, clasificaciones, perdón, justamente para que nosotros podamos crear todo tipo de encuestas y se las compartamos directamente a los miembros de nuestra organización. Ok, entonces, vaya, no es lo único que nos ofrece Soho Connect. De hecho, podemos nosotros estar haciendo distintos grupos, como por ejemplo aquí lo estamos viendo, un grupo de developers, el grupo de marketing, o bien toda la empresa, un grupo de toda mi organización, que aquí en este ejemplo sería Viveros Enterprise, ¿no? Entonces, ya estando adentro de un grupo, pues podemos estar haciendo las cosas un poquito más privadas, claro está. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo una pequeña encuesta. No sería un service, sino simplemente una encuesta para que directamente aquí puedan estar haciendo votaciones, ¿no? Por ejemplo, consideran tener necesario un manual de nuestros nuevos procesos. Si no pueden estar comentando, por ejemplo, si ellos consideran que es necesario hacer algún tipo de implementación. Esta es la parte que les comentaba, ¿no? Para que también directamente los empleados tengan voz, tengan voto y tengan la facilidad de estar compartiendo sus puntos de vista. Y aquí, como les comento, puede ser de que tengamos a un líder bastante bueno, pero si este líder no va a estar escuchando a sus compañeros o a todos los demás de su grupo, pues de nada va a estar sirviendo, ¿no? Todos en esta valla, en realidad, en la sociedad que vivimos hoy en día, sabemos que es crucial el trabajo en equipo y estar escuchando, pues, a todas las personas que nos rodean. Entonces, como pueden ver, aquí también están todas las fuentes, todas las publicaciones que yo he estado haciendo. Podemos inclusive estar agregando tareas, este tipo de publicaciones, tomar algún tipo de nota. También nosotros podemos estar viendo qué personas han estado viendo estos posts y bien, pues, si han estado reaccionando, si le han dado algún tipo de like a alguna de estas publicaciones, los podemos estar viendo sin ningún problema. Una funcionalidad bastante, bastante fuerte sería la creación de manuales. También esto nos puede ayudar, por ejemplo, para las personas que todavía no están muy metidas en nuestra organización o quizá tenemos a nuevos compañeros que acaban de ser contratados. Entonces, directamente en los equipos o en los grupos correspondientes podemos estar creando diferentes manuales, ¿no? Aquí podemos estar cargando muchísima información, como lo tengo aquí en este ejemplo, que sería para mi grupo de developers, un pequeño curso, un pequeño manual de conceptos básicos, por ejemplo, de SQL, ¿no? Entonces, claro está, lo podemos estar personalizando para cualquier tipo de grupo y estarles incentivando también de que, por ejemplo, si tenemos algún tipo de tiempo libre o estamos en una etapa de entrenamiento, pues, no está de más que nos podamos enriquecer todavía un poquito más. Claro está, si tenemos algún tipo de evento con este equipo, lo podemos estar viendo y, pues, también la parte de las encuestas que se los está enseñando hace unos momentos, ¿no? Entonces, vaya a fin de cuentas, por ejemplo, otro punto bastante fuerte, sería que nosotros desde aquí podamos estar programando y estar creando sesiones de asambleas, ¿no? Por ejemplo, ya es fin de mes tuvimos muchísimo tipo de trabajos diferentes, nuevas experiencias, recibimos feedback directamente de nuestros clientes, quizá también por ahí utilizamos Ojosurby, no lo utilizamos de manera interna, sino se los compartimos a nuestros clientes. Entonces, podemos estar creando asambleas, por ejemplo, yo aquí tengo una asamblea activa para que si todas las personas, por ejemplo, yo que soy superadministrador de esta cuenta, yo también puedo estar creando preguntas, justamente, ¿no? Para estar haciendo algún tipo de open house, para estar asignando una sesión, quizá una hora, dos horas, vaya completamente, depende de la organización. También para que si los empleados tienen algún tipo de inquietud, si quieren tener algún tipo de actualización, o bien simplemente tienen algún tipo de pregunta, les podamos estar ofreciendo esta oportunidad, ¿no? De que nos estén haciendo todas sus preguntas, podemos estar votando a favor, podemos votar en contra, y pues esperar a que la persona que es moderadora de esta asamblea, pues nos tenga la oportunidad de estar contestando absolutamente todas nuestras preguntas. Ok, entonces, como les comentaba, pues esto es simplemente un simple overview de lo que nos ofrece directamente Soho Connect y cómo nos sirve también para estar incentivando directamente el trabajo en equipo. Ok, también algo muy importante que les comentaba, es que justamente la integración de Soho Click con justamente Soho People es bastante robusta. Por ejemplo, aquí en Soho People, pues esto ya está un poquito más enfocado a la parte quizá de RH, que lleva toda la gestión de todos los empleados y todos nuestros compañeros, ¿no? Entonces, aquí dentro de Soho People, como pueden ver, tenemos este pequeño módulo que es el que les voy a mostrar brevemente. Tenemos aquí la parte del autoservicio para que así yo pueda ser capaz de estar cargando toda mi información, todas mis habilidades o algún tipo de reto que mis superiores me han puesto. Yo aquí los puedo estar monitoreando. Tengo aquí toda mi información básica, mi información de contacto, cuándo fue que entré yo a la organización, cuáles son las responsabilidades o bien cuál es el trabajo que yo estoy haciendo día con día. Vaya, como pueden ver, aquí tengo todo un breve overview de lo que sería mi propio perfil. Claro está, también puedo estar viendo aquí quién está adentro de mi equipo. Podemos estar viendo nuestro calendario. Por ejemplo, más que nada, esta es la parte ya administrativa del personal. Desde aquí nosotros podemos estar viendo si una persona sí hizo el check-in, sí hizo el check-out adentro de sus horas que les corresponde, como les platicaba. Esto se haría a través de Soho Click. Están integrados sin problemas. También, por ejemplo, nosotros podemos estar haciendo las aplicaciones, por decirlo de alguna forma, si necesitamos algún tipo de permiso, si estoy enfermo, si voy a salir de viaje, nosotros podemos aquí estar aplicando a este tipo de permisos. Ya sea que sea un compensatory day off, que sería a fin de cuentas un día libre que me ha sido asignado, si estoy enfermo, si simplemente quiero pedir un permiso. Desde aquí, justamente por eso se llama este módulo autoservicio, para que nosotros lo solicitemos por propia cuenta. De hecho, esta es una modalidad que se ha estado implementando en los últimos años. Del do-it-yourself, a fin de cuentas, también queremos que todas las personas dejen de depender de otras personas que seamos completamente capaces de gestionar nuestros propios servicios adentro de nuestro trabajo diario, para así facilitarnos todas nuestras propias tareas del día con día. También, por ejemplo, aquí tenemos toda la parte de la asistencia. Nosotros podemos estar viendo si alguna persona fue ausente. Claro está, podemos estar configurando todos los días laborales que tiene nuestro negocio. Por ejemplo, los fines de semana. O bien, si alguna persona en específico, como pueden ver, yo aquí estoy viendo a Jimena. Puedo ver mi propia sesión para estar viendo toda la parte de mis asistencias. Lo podemos estar viendo en una vista de calendario. O bien, en una vista completamente tabular. Claro está, de aquí podemos estar sacando diferentes informes para ver toda la parte de nuestros empleados, si han estado trabajando en sus horas o no. Entonces, un punto muy importante de Soho People, de hecho, se los voy a mostrar brevemente, es de que aquí adentro de las configuraciones, nosotros tenemos todo este apartado de organización, en el cual nosotros podemos estar creando todos los departamentos que nuestro negocio necesita. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos, el departamento de TI, marketing, los jefes de producto y demás. Como pueden ver, sin problemas, podemos estar creando departamentos completamente desde cero. Y ya teniendo adentro nuestro departamento, pues, podemos estar eligiendo quién es el líder de este departamento, quiénes son los miembros de estos departamentos, etcétera. Entonces, esto es algo muy importante también cuando tengamos Soho People completamente integrada con Soho Click. De hecho, aquí nosotros podemos estar viendo todos los departamentos que tiene la organización. Por ejemplo, aquí yo puedo estar viendo los usuarios, los canales, los chats y demás. Pero, por ejemplo, si selecciono la parte departamento, yo puedo estar buscando aquí directamente algún departamento en específico o alguna persona que tenga algo que ver con este departamento. Y de igual forma aquí, yo que soy el superadministrador, que yo estoy a cargo de toda la organización, yo puedo estar viendo, por ejemplo, a todos los departamentos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver el departamento de marketing y aquí está, ¿no? De hecho, tengo estas dos personas que son del área de marketing y ahorita están, vayan, están ausentes, ¿no? Esto quiere decir que todavía no han llegado al trabajo o a lo mejor se tomaron un break de 15 minutos. Por ejemplo, yo quiero estar viendo a toda la parte de toda mi organización y, pues, aquí están, ¿no? Estas personas que están away. Y, pues, también aquí tengo a estas personas que ya están logueadas, ¿no? Que es el día yo y mi compañera Jimena. Entonces, como pueden ver, Soho Click con Soho People están completamente sincronizados también, justamente para aquí llevar toda la parte de las asistencias, toda la parte de cuáles son las horas que han estado trabajando, etcétera. Ok, entonces, para finalizar con esta parte de Soho People, de hecho, nosotros también tenemos este pequeño módulo que sería el seguidor del tiempo, para que nosotros podamos estar viendo todo lo que hemos hecho referente a los proyectos. Lo cual me va a mandar a la siguiente aplicación que sería Soho Projects. Aquí quiero dividir esta pequeña sesión. Como les comentaba, por la parte de Soho Connect, por la parte de Soho Mail, por la parte de Soho Click y WorkDrive. Inclusive, esto es más que nada para la comunicación interna, la gestión interna de nuestra organización. Pero, por ejemplo, Soho Projects, Soho CRM, Soho Desk, serían aplicaciones que ya van a estar en un ambiente productivo, por decirlo de alguna forma, ya cuando empieza nuestro trato directamente con los clientes o con los proyectos que estoy dando. O, por ejemplo, si soy del área de soporte, también con Soho Desk, ¿no? Entonces, finalizando esta parte de Soho People, como pueden ver, aquí también está completamente sincronizado con Soho Projects. De hecho, son todos los proyectos que yo he hecho adentro de Soho Projects. Los puedo ver aquí adentro de Soho People. Y, pues, todas las tareas que nosotros hemos estado haciendo, aquí yo las puedo estar viendo. Inclusive, como pueden ver, yo aquí puedo ver todas las horas registradas que han estado marcando todos los miembros del equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí entro a algún proyecto en específico. Por ejemplo, aquí desarrollo de software a la medida. Por aquí lo tengo. Software a la medida. Y, como pueden ver, aquí yo estoy viendo todos los trabajos, que serían todas las tareas que hemos estado realizando adentro de este proyecto en específico. Y, claro, está aquí también están todas las horas registradas. Si hemos estimado algún tipo de hora, aquí nos estaría apareciendo. Entonces, vaya, desde aquí, desde Soho People, también podamos estar viendo cuál ha sido la participación de nuestros miembros del equipo, qué han estado haciendo y de una manera súper puntual, ¿no? Ya que estamos viendo cuántas horas estuvieron invirtiendo de su día a día con alguna tarea y con algún proyecto en específico. OK. Entonces, pasemos directamente a Soho Projects. Vaya, también, no voy a hacer un recorrido completo de toda esta herramienta. No terminaríamos el día de hoy, pero, por ejemplo, algo que me parece mucho, muy importante es esta última actualización que se hizo en estos módulos, por ejemplo, de la parte de conversar. Ya que desde aquí nosotros, si bien aquí sabemos que vamos a estar gestionando todos los proyectos de nuestra organización, si queremos jalar algún cliente al proyecto, lo podemos hacer sin problemas, se implementó esta parte que se llama justamente así conversar. Y nos sirve justamente, por ejemplo, si queremos estar discutiendo acerca de algún proyecto en específico. De hecho, como pueden ver, yo aquí tengo este canal que dice discusión de proyectos software a la medida. Este canal fue creado desde aquí, es de Soho Projects originalmente, y es exactamente el mismo canal que les estuve presentando aquí adentro de Soho Click, ¿no? Desde aquí nosotros podemos ver todos los participantes. Entonces, esto está también completamente sincronizado, ¿no? Aquí la parte de nuestras conversaciones. Entonces, es el mismo caso. Nosotros podemos estar creando canales desde aquí, es de Soho Projects. Se van a estar viendo reflejados sin problemas adentro de Soho Click. Y, pues, claro está, podemos estar invitando a todas las personas involucradas adentro de este proyecto. No nada más tenemos la parte de los chats. De hecho, ok, esta sería la parte de los chats. Pero también, por ejemplo, podemos estar trabajando con la integración directa de Soho Meeting. Por ejemplo, si necesitamos estar compartiendo pantallas, si necesitamos estar viendo la cámara de otro cliente, si bien adentro de Soho Click lo podemos estar haciendo, recordemos que Soho Click sería un chat corporativo. Esto es para la parte de la comunicación interna. Pero, por ejemplo, si queremos jalar a un meeting a alguno de nuestros clientes, pues, vaya lo esencial o lo más recomendable, sería de que generemos un meeting completamente desde cero. Entonces, como pueden ver, desde aquí yo puedo estar programando una reunión, o bien reunir completamente ahora, o bien hacer una conversación completamente nueva en estos momentos. Entonces, vaya en resumen, nosotros podemos estar conectándolo con Soho Click, o podemos estar haciendo meetings completamente en tiempo real, estar invitando por correo electrónico a todos los miembros de nuestra organización, o bien a todos los clientes que queremos que reciban la invitación para el meeting, y se suban sin ningún problema. Ok, entonces, pues, vaya, es así como también podemos estar trabajando junto con Projects, junto con Soho People, junto con Soho Click, y como pueden ver, aquí mismo también yo puedo estar viendo cuál es mi estatus. Por ejemplo, recordemos que adentro de Soho Click yo hice un check-in, y pues, aquí mismo lo estamos viendo. Para finalizar con esta breve parte de Soho Projects, voy a entrar a un proyecto en específico, por ejemplo, aquí a Software a la medida. Aquí voy a estar viendo las tareas, como pueden ver, esta es una vista Kanban. Voy a abrir esta tarea recurrente que la tengo asignado a mí. Y listo. Aquí, como pueden ver, yo puedo estar iniciando un cronómetro. Esto quiere decir que esta tarea que la tengo asignado para mí el día de hoy, lo puedo estar creando. Ok, y de hecho, qué bueno que me está pareciendo esto. Por ejemplo, si yo estoy trabajando ya con otra tarea, o bien si anteriormente ya había iniciado mi temporizador con otra tarea, pues, aquí mismo me va a estar avisando, ¿no? Oye, mira, tienes ya esta tarea pendiente. Si quieres, simplemente finalízala para que puedas iniciar con otra. Entonces, esta sería una manera que nosotros podemos estar cargando todas las horas que le hemos invertido a una tarea en específico de algún proyecto en el que estamos trabajando. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya podemos estar creando todas las hojas de horas. ¿Quién ha estado trabajando en qué? ¿Cuánto tiempo se tardó? Y a partir de eso, ¿cuánto le vamos a cobrar a nuestro cliente? Porque le estamos cobrando por hora, por así decirlo, ¿no? Entonces, es así como nosotros podamos estar llevando toda la gestión de tiempo adentro, justamente, de Soho Projects. Inclusive, como pueden ver aquí, tengo ya estos dos íconos completamente listos. Si yo quiero estar haciendo algún tipo de acción con Soho Click, simplemente damos clic aquí a crear una conversación nueva. O, en caso contrario, si queremos estar creando un nuevo meeting, de igual manera, ¿no? Sin necesidad de yo ir a abrir mi aplicación, yo aquí mismo ya tengo estos botones completamente listos para que me ayuden a gestionar algo en específico. OK. Entonces, vaya, esta sería la parte de Soho Projects. Nos quedan unas últimas dos aplicaciones que se las voy a estar mostrando de manera bastante breve. Por ejemplo, muchos de ustedes ya deben de estar familiarizados con la parte del CRM. Entonces, vaya, no vamos a estar ahondando muchísimo en el CRM. Lo que les quiero comentar, aquí es de que, por ejemplo, ¿no? Si queremos platicar con algunos de nuestros compañeros, recordemos, aquí tenemos esta pequeña barra de todos nuestros chats. Pero, por ejemplo, algo muy importante es de que nosotros aquí podamos estar viendo a un contacto. Y, por ejemplo, si yo soy de ventas que estoy trabajando con el CRM, pero un cliente me está llamando y tiene dudas de algún ticket que hizo para Soho Desk con el área de soporte, no pasa nada. Yo desde aquí puedo estar viendo toda la parte Soho Desk y yo puedo estar viendo todos los tickets que esta persona ha estado creando. Puedo ver quién está trabajando en el ticket de este cliente y yo puedo estar viendo el estatus, ¿no? Por ejemplo, si este ticket ya fue cerrado, si todavía no le dan respuesta a alguno de los tickets. Por ejemplo, voy a abrir uno de estos. Y es como si la misma interfaz de Soho Desk me apareciera aquí adentro de Soho CRM. Aquí nosotros podemos estar viendo todas las inquietudes que tiene nuestro cliente. Y, pues, si alguna persona le ha estado dando algún tipo de respuesta a su problema, pues, lo podemos estar viendo completamente en tiempo real. Otro caso de uso, por ejemplo, es de que yo, que soy agente de ventas, acabo de completar una venta, sin embargo, el cliente me dice, oye, pero mira, tengo dudas. Yo quisiera saber cuáles son las limitaciones de este producto o a lo mejor ayer, este, con el producto que te acabo de comprar, este, ayer se me apagó sin ningún motivo. Entonces, desde aquí nosotros podemos estar creando un ticket al departamento correspondiente para que así toda la parte de soporte, toda la parte técnica, pues, esté completamente en contexto de que un cliente tiene ciertas preguntas o ciertas problemáticas. OK. Entonces, como pueden ver, tanto Soho CRM como Soho Desk están completamente conectados también. Un punto muy fuerte es de que, por ejemplo, toda esta base de datos que yo tengo de mis contactos aquí en el CRM, al momento de tener activada la sincronización con Soho Desk, no voy a tener que estar migrando contacto por contacto otra vez aquí a mi aplicación de Soho Desk. Como pueden ver, absolutamente todos los contactos que tengo en el CRM ya los tengo aquí de manera automática adentro de Soho Desk. Si en Soho Desk se crea un nuevo contacto, se va a estar pasando directamente al CRM y en viceversa. OK. Y, pues, por último, como les comentaba, ya estando aquí adentro de Soho Desk, por ejemplo, supongamos que yo soy de la parte de soporte. Entonces, yo abro este ticket, todavía no me lo asigno a mí. Y aquí yo estoy viendo que ya está otra persona viendo este mismo ticket. Aquí tenemos a Jimena, que también ya está checando este ticket. Entonces, para que nosotros no tengamos algún tipo de inconveniente de decir, OK, yo iba a tomar este request, o bien yo quisiera asignárselo a otra persona, porque veo que esto es de un departamento que no le corresponde. Sin problemas, yo simplemente puedo darle clic aquí a esta persona. Y, como pueden ver, con un solo clic, yo aquí ya creé una nueva conversación y decía, ¿no? Por ejemplo, hola, Jimena. ¿Cómo resolvemos este ticket? Entonces, por ejemplo, yo voy a cambiarme ahora a la sesión de Jimena, que la tengo por aquí. Y, por ejemplo, aquí adentro de Soho Desk, pues, aquí ya estoy viendo también la colisión con este compañero, que sería, pues, yo, y aquí ya tengo este pequeño chat creado, ¿no? De la solicitud 185, como pueden ver, este nombre se lo asignó completamente en automático, y aquí ya está el mensaje de mi compañero. Entonces, es así como están completamente en contexto y completamente sincronizadas estas herramientas en la parte de la comunicación interna, ¿no? Cómo se ve un día a día utilizando Soho. Entonces, pues, vaya, ya para finalizar, por ejemplo, si yo me regreso aquí a mi sesión de Jorge, abro otra vez clic, como pueden ver, aquí ya me va a aparecer en mis conversaciones la conversación del ticket 185, ¿ok? Entonces, vaya a grandes rasgos. Estas son un par de las principales aplicaciones que son más utilizadas en el día a día de todos los negocios. Y, pues, bueno, este fue un overview general de cómo las podemos estar integrando unas con otras, ¿ok? Entonces, pues, bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido o bien hayan podido apreciar cómo sería un día a día adentro de Soho One. Y, más que nada, cómo es que están integradas todas estas aplicaciones una con otra para estarnos haciendo muchísimo más fácil y muchísimo más eficiente todo nuestro trabajo diario. ¿Ok? Entonces, pues, no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias por su tiempo. Todavía no terminamos. De hecho, ahora sigue mi compañera Erika que va a estar tocando ya justamente los temas de las automatizaciones. ¿Ok? Entonces, yo me despido y le cedo el micrófono a mi compañera Erika. Muchísimas gracias. 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 Gracias.